Bienvenidos a un nuevo vídeo y os traemos otra espectacular casa de Marbella y recordad que después de mi presentación tenéis la parte en inglés. Disfrutad del vídeo. Esta es una gran residencia señorial de cinco dormitorios, seis baños y con hasta 1.022 metros cuadrados construidos, compartiendo acceso a la propiedad con su villa hermana, la Rotonda A, la cual podéis ver un completo vídeo en la pestaña que aparece por aquí arriba. Una rotonda con frondosas jardineras y refrescante cascada da acceso a la entrada principal, que está precedida por un patio andaluz con fuentes a ambos lados de la puerta. Si nos vamos todo recto llegamos inmediatamente a la espectacular zona exterior, atravesando la terraza cubierta y alcanzando la enorme piscina climatizada, con vistas al mar de frente. Y si miramos a la izquierda, un espectacular telón de fondo con la icónica Montaña de la Concha. La amplia sala de estar es muy luminosa gracias a esos grandes ventanales. El elegante comedor está por separado y además hay una acogedora sala familiar con televisión. A la derecha de la entrada principal está la cocina, completamente equipada con electrodomésticos miele, con zona de desayuno y lavandería. Todas estas estancias también tienen acceso a la terraza cubierta con esas impresionantes panorámicas. En el ala este, en la misma planta, hay dos dormitorios de invitados en suite. Subimos a la planta superior donde encontramos tres dormitorios, uno de ellos la suite principal con vestidor y un lujoso baño en suite. Las tres habitaciones comparten una terraza descubierta con vistas panorámicas a la costa mediterránea, Gibraltar y África. Desde el hall de entrada y también desde la cocina se accede al sótano, con garaje para cinco coches, aseo de invitados, sauna y ducha. Una fantástica propiedad construida con los mejores materiales, en una ubicación segura, tranquila y privilegiada, justo encima de la milla de oro y a cinco minutos en coche de la playa y del centro de Marbella. ¡Gracias! 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 Disse 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 This is a large stately residence with 5 bedrooms and 6 bathrooms on a 1,000 square meter plot. The plot shares access with its sister villa, La Rotonda A, which you can see a full dedicated video in the tab that will appear on the screen. A roundabout with lush gardens and a refreshing waterfall leads to the main entrance, opening to an Andalusian patio with a fountain both sides of the door. If we go straight ahead, we immediately reach the spectacular outdoor area through a covered terrace. We have the heated pool and spectacular views towards the sea and to the left, the fantastic backdrop of La Concha Mountain. The spacious living room with fireplace is very bright thanks to its large windows. The elegant dining room is separated and there is a cosy family room with a TV. To the right of the entrance is the fully equipped kitchen with Miele appliances, breakfast bar and laundry room. This room has access to the covered terrace with the impressive panoramic views. In the east wing, on the same floor, there are two en-suite guest bedrooms. On the upper floor, we find three more bedrooms, one of them the luxurious master suite with dressing room and luxurious en-suite bathroom. The three bedrooms share an open terrace and offer panoramic views of the Mediterranean, Africa and Gibraltar. From the entrance hall and also the kitchen, we have access to the basement, with a garage for five cars, a toilet, shower and sauna. A fantastic property, built with the best materials in a quiet, safe and privileged location, just above the Golden Mile. By car, just a few minutes to the centre of Marbella and the beach. 会場内airairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair Gracias por ver el video